Música Yo podré ser, separado de ti Jesús, siempre fracasaré Eres tú, quien te apuesta mi vida Jesús, me llena cada día Jesús Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Contigo Señor Jesús, todo, ahora distinto Contigo Señor Jesús, el amor renacido Eres tú, quien te apuesta mi vida Jesús, me llena cada día Jesús Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, separado de ti Jesús, siempre fracasaré Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día Venir de ti Eres tú, valenciado la vida, yo necesito Señor cada día